Aguanta, ¿tú eras el niño de la película? No, 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 yo no era el niño de la película, pero mi infancia fue muy parecida. ¡Hala, Petri, Mitri! No sabía que habías pasado tantas necesidades. Sí, mi vida ha sido muy difícil, Pepe. No, pero escúchame, yo te he conocido en el colegio y... Sí, sí, cuando nos conocimos ya lo peor había pasado, pero yo tuve que trabajar muy duro desde los cuatro años. ¿Desde los cuatro años? Desde los cuatro años tuve que trabajar muy duro para poder salir adelante. ¿Por qué creen que me dicen Recursos Reyes? No, no, no sabía la magnitud de tu apodo. Sí, yo tuve que mantener a mis hermanos, tuve que trabajar muy duro, bueno. Logré que termináramos el colegio. ¿Cuántos hermanos eran? Cuatro. Nos llevábamos un año, yo tenía cuatro años, yo era mayor, el menor tenía un año y medio. Quedamos huérfanos, nuestros padres fallecieron en la fábrica de colchones donde trabajaban en un incendio. Fue una época muy difícil, pasamos frío, hambre, pero con mucho esfuerzo logramos salir adelante y yo logré que los cuatro acabáramos los estudios. ¿Y qué fue de tus hermanos? No, ya, ahora son hombres de éxito. El menor consiguió una beca en Londres, ahora trabaja allá, le va muy bien. ¿Y todo gracias a ti? No, 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 gracias a ellos. Ellos lo consiguieron con mucho esfuerzo y no me deben nada a mí. No, 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 tú lo salvaste. No, no, yo solamente hice lo que cualquier hermano mayor hubiera hecho. Bueno, y ahora tú estás bien, ¿no? No te falta techo ni comida, ¿no? Sí, bueno, gracias a Dios. Pero al ver esa película no pude evitar recordar el momento más triste de mi infancia. Perdón, perdón, muchachos. No, no, no quería hablar de esto. No, 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 escúchame, no tienes que disculparte con nosotros. Más bien, gracias por abrirte, ¿no? Sí. Ya sabes, somos patas y puedes contar con nosotros. Sí, sí, estoy bien, de verdad, no se preocupen, en serio. ¿Seguro? Sí, 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 tranquilos. Bueno, compadre, tranquilo, tranquilo. Ay, Charo, pobre Coqui, qué triste es su historia. A pesar de que diga lo contrario, él aún no se repone de la película. Ay, qué espera, Charo. Anda, acércate a él y dale alguna de esas lindas palabras que tú sabes decir. Ay, Tere, me da mucha pena su historia, pero haré lo que tengo que hacer. ¿Sí? ¿Animarlo? No, recoger mi rota. Adelante. Adelante. Hola. ¿Te provoca conversar? Eres la mujer más linda del mundo. Tienes la sonrisa angelical. Tan sencilla, tierna, encantadora. ¡El plan funcionó! Sí. Venga, señora. ¿Y ese milagro? Te vi un poco descompuesto, un poco triste y me preguntaba si querrías conversar. Ah, ya sé. Pepe y Tito te contaron, ¿no? Bueno, algo escuché. Mira, no te preocupes, estoy bien. Y tampoco me gusta andar por ahí dando pena. No es pena. ¿Ah, no? ¿Entonces qué es? Preocupación. Vivimos en la misma casa y no puedo evitar preocuparme si alguien está mal. Pero yo no estoy mal. Estoy bien, de verdad. No lo parece. No hay nada que quieras compartir. No es bueno guardarse las cosas que a uno lo lastiman. A mí nada me hace daño. Fue esa película, ¿no? Tu infancia. Ya, sí, sí, sí. Fue la película. Me movió un poco el bobo. Pero ya está. Me hace mucho que no recordaba mi infancia, pero... Ya, hay que pensar en el presente. No tienes que hacerte el fuerte, Coqui. No es bueno guardar las cosas que nos hacen daño. Es que no puedo dejar que el pasado me afecte tanto. Pero nosotros también somos nuestro pasado. Y no podemos vivir así, guardando y guardando las cosas. Si no soltamos las heridas que tenemos, jamás van a cerrar. Está bien. Está bien, te voy a contar mi historia. Te escucho. ¿No te molesta que estemos los dos, así, solos, en un cuarto? Pensé que me tenías miedo. Si alguien más sabe que estás aquí... No me importa lo que piensen los demás. Tú no me das miedo. Yo estoy aquí para escucharte. Ejemplo de mujer... Que no da miedo... Por un segundo de ti... Ay, Charo, me tienes loquito... Ustedes. ¿Qué? ¿Ah? ¿Sí? ¿Qué están cuchichando? Este... No, 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 no. Alejo, estábamos comentando lo bien que le da al Coqui conversar con la Charo. Ella es un pan. Así es, la Charo tiene el don de hacer sentir bien a cualquiera. Cuidado, cuidado, no masa. A mí no me gusta nada que estén ahí arriba. ¿Por qué no conversan acá abajo? A ver. ¿Qué pasa? No seas mal pensado. El Coqui y la Charo están conversando en privado. ¿En privado? ¿Y por qué en privado? Porque el Coqui se siente mal y necesita liberar sus sentimientos. Por eso necesitan privacidad. Sí, sí, sí. No será floro, ¿eh? No, no, no. Sobrinos, a nosotros nos consta. Al Coquito lo hemos visto muy decaído. Le va a servir bien conversar con tu mamá. Qué linda, mi hijita. Siempre tan caritativa. Ay, es una santa. Y el Coqui la necesita tanto. ¿Cuánta que no se aproveche? Oye, ¿cómo se te ocurre? El Coqui sería incapaz. Bueno, yo me preocuparía más por mi viejo. Él sí la está pasando realmente mal. Su mujer muriéndose. Y el mal de corazón. El Joelito tiene razón. Esa familia está pasando por mucha desgracia. Ay, pero ¿qué podemos hacer por ellos? La idea de hacer una actividad no está mal. No, no, no. ¿Para qué vamos a hacer una actividad si tenemos lo del premio de la película? Pero, compadre, ¿eso no lo íbamos a usar para una juerga? Lo siento, Tito. Mi hermano está primero. Hagámosle caso a Pepito. Ese dinero vino del cielo. Hay que dárselo a quien más lo necesita. Bueno, no se diga más. Ya sabemos lo que tenemos que hacer con ese chiqui. Fueron años tan difíciles que no se borran de mi mente. Me imagino. Tantas anécdotas, tantos momentos de necesidad extrema que solo recordarlos. No, tranquilo. Tranquilo. Si no quieres recordar esos malos momentos, entiendo. Bueno, igual ya los recordé. Supongo que es mejor compartirlos a que se queden dentro, ¿no? Sí, es cierto. Siempre es mejor sacar las cosas que nos hacen daño. Bueno, una noche de invierno, mis hermanos y yo no teníamos donde dormir. Ya eran huérfanos. Exactamente. No habíamos comido nada en todo el día. Y yo, como hermano mayor, tenía que hacer algo para alimentarlos. Así que me puse a limpiar todos los carros que pude para poder comprar unos panes, algo de leche. Pero bueno, ahora el problema era donde dormía. ¿En el Arenal? Sí, en el Arenal. En el Arenal donde vivíamos habían llegado los tractores y habían desalojado a todos. Yo pude conseguir unas frazadas para obligar a mis hermanos para que duerman en la calle, pero no alcanzaban para mí, entonces... Iba a tener que pasar la noche en la calle y de pronto... vi un barril y... decidí meterme en él. ¿Un barril? Sí. Sí, dormí muy incómodo, pero bueno, por lo menos no me dio pulmonía. Sí, desde los cuatro años me convertí en padre y madre para mis hermanos. Perder a mis padres tan pronto fue muy doloroso, pero no podía detenerme a llorar por ellos. Tenía que ocuparme de mis hermanos y... y hacer todo lo posible para que los cuatro sobrevivamos. No te sientas mal, Coqui. Tú has sido un valiente. Has podido sacar adelante a tus hermanos. Y ahora tú y ellos están bien. Tienes que sentirte orgulloso de eso. No te pongas así. No te pongas así. ¡Joder! ¡Sal de ahí! Oye... Es que no escucho que están conversando, ¿verdad? No seas mal pensado. Seguro están hablando bajito. No, pero ¿por qué lo ocultas? Sobrino, escúchame. Relájate, déjalos a solas. Tu mamá sería incapaz de... de consolarlo con todas las de la ley. Aunque quién sabe. De repente es apiado y ahorita están... No, no, no. No, no, no. Sobrino, sobrino. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué? ¿Por qué, vieja? ¿Por qué? Joel, no estamos haciendo nada malo. Pero mira cómo te encuentro. Es bien amarrada el Coqui. Vieja, también, también... Hijo, más respeto con tu madre. Si estoy abrazando a Coqui es porque él estaba sintiéndose un poco mal y simplemente estoy teniendo un gesto solidario. Eso es todo. Y que te gustó el abracito, Charo. ¡Cállate, lo cico! Oye, la Charo siempre se preocupa por los demás. Silencio, porque si no se va a venir para atrás todo el plan. No, no, no sé, vieja, no sé. No me gusta verte acá encerrada. Pé con el Coqui, vieja. Charo, déjame a mí. Joel, tu madre y yo solamente estábamos conversando. Yo me puse mal porque empecé a recordar mi pasado y ella me ayudó, en verdad. Creo que es la única persona que me entiende y ha hecho que pueda superar todo eso. Ella es una persona muy buena. Yo ya entendí que no le gusto, pero... Es la única con la que he podido abrirme y empezar a superar todo mi triste pasado. ¡Ay, por Dios! ¿Entonces no, no pasa nada? No, hijo, porque todo lo tienes que malinterpretar, Joel. Bueno, ya, dejémoslo para que conversen tranquilos. Yo al Coquito lo veo mucho mejor. Seguro que lo ha ayudado mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Tú eres una santa, hija. Y tú, no te aproveches de su nobleza. Papá, por favor, Coqui es muy respetuoso. Ah, y el Coqui es todo un caballero. Bueno, compadre, sigas nomás, ¿ah? No, no, yo más bien ya no quiero quitarle más tiempo a Charo. Muchas gracias, ya me estoy bastante mejor. Ah, de nada. ¿Estás seguro que no quieres seguir conversando? No, no, estoy bien, gracias. Ahora quisiera estar solo un rato. Estoy bien, no te preocupes. Bueno, solo quiero que sepas que puedes contar conmigo siempre para lo que quieras. Gracias. Estamos yendo donde Luchito. ¿Nos acompañas, Charo? Sí. Charo, ya, vámonos, vámonos. ¿Quién necesita estar solo? No sé que me has aflojado. Pará, va. Vamos, vamos, Charo. ¡Bien, Coquito! Muy bien, la Charo ha cambiado el concepto que tenía sobre ti. Sí, qué triste tu historia, Coqui. Porque es tu historia, ¿no? Yo nunca haría bromas con algo así. Sí, compadre, la estás haciendo linda. Sí, poco a poco, poco a poco. Eso es, poco a poco. Ahora, te dejamos solo para que te recuperes de tu triste infancia. Sí, qué triste. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Gracias por ver el video.